Aviso esta película, es apta para pretes. Producciones o Maratona Entertainment presenta Se dice que cuando el mal acecha y no se hizo la hecha, el poder de los petes resurgirá en jóvenes destinados a la gloria. Jabo el peterranjer rojo. Pancho el peterranjer azul. Juan del peterranjer verde. Torti el peterranjer negro. Virreyito el peterranjer blanco. Usarán su petesor para combatir a los subordinados de Gnosti, cuando se hacen grandes, producto de la paja del malvado Gnosti. Gnosti el malvado emperador paja. Son los peterranjeros. Próximamente en el 2042. En el 2042. Visualmente en el 2042. El problema es común, pero se trata de unidad que se hace una plantilla.